Nuestro continente ha sido desintegrado, nuestro continente ha sido descuartizado, pero los que vivimos en este continente nunca nos hemos dejado por vencidos, siempre hemos mantenido prendida esa llama que se llama integración. Por eso nuestros pueblos, nuestras autoridades, hace 25 años han decidido construir esta integración que se llama MERCOSUR. MERCOSUR es para valorar todas nuestras potencialidades que tenemos en nuestra región. MERCOSUR es para recuperar nuestra autoestima. MERCOSUR es para caminar juntos como hermanos. MERCOSUR es para integrarnos no sólo comercialmente, sino a todo nivel, a nivel cultural, en educación, construir integración caminera, etc. MERCOSUR también es para construir espacios de integración superior. MERCOSUR es para impulsar UNASUR. MERCOSUR es para impulsar CELAC. MERCOSUR es para crecer económicamente con justicia social. Por ello, un abrazo, un saludo en estos 25 años de celebración de su aniversario. Un hallaya para todos los que vivimos en este continente y los que somos parte del MERCOSUR.